Buenas, buenas a todo el público, un saludo a todo el público que apoya a este canal, muchísimas gracias como siempre por eso, y por si acaso, yo sé y he visto todo lo que se requiere para tener éxito en YouTube. Como ustedes saben, yo soy comunicador de profesión y por lo tanto conozco todo lo que se requiere y digamos que tenemos esta plataforma que es YouTube y todas las plataformas tienen sus particularidades, como no es lo mismo cine y televisión, no va a ser lo mismo una cámara y YouTube o cualquier otro tipo de plataforma, o TikTok o Facebook o todas esas cosas. Entonces, para tener éxito en YouTube, y me alegra decirlo, he observado que se requiere, digamos, que sea monotemático el canal, que sea constante el canal, pero digamos con una asiduidad fija. En otras palabras, una vez por semana, jueves, ese tipo de cosas sirven, no monotemático y si tú no eres eso, si tú no tocas, entonces tiene que haber alto valor de producción que incluye buena cámara, buena iluminación, el buen sonido, digamos, de micrófonos, ¿no? Y finalmente una buena edición, ¿no? Entonces he visto de que todas esas, todas esas variables otorgan éxito y ya saben, ya saben de que no, no es tan fácil para mí ajustarme a esas variables. ¿Por qué? Porque hay otra cosa involucrada con este asunto, y es que los temas, tú tienes que ver qué temas pegan a la gente, qué temas interesan a las personas y ese tipo de cosas. Cuando yo hago estos videos, no para interesarle a la gente, no para, digamos, alguna vez, alguna vez me habría gustado, digamos, tener éxito en YouTube, pero me habría gustado tener éxito en YouTube con, con, cómo se dice, con, con, saliendo adelante con mi capricho, se puede decir, porque el problema, el gran problema es mi capricho. ¿Y cuál es mi capricho? Es mi tema. No, en otras palabras, tú vas a tener éxito, digamos, siendo monotemático y pudiendo, digamos, analizando de forma constante un tema particular de la coyuntura. Y, 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 y eso es lo, digamos, lo que yo he venido haciendo, solo que lo analizo de varias, desde varios puntos de vista, y algunos videos son de, de algún otro tema, ¿no? De, digamos, de, digamos, de cuestiones culturales, que, por ejemplo, no es tan, que, bueno, absolutamente todo está relacionado con la crisis que, que enfrentamos ahora, pero hay algunos temas que están menos relacionados. Y, 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 ¿por qué lo menciono? ¿Por qué menciono esto? Ah, bueno, y entonces, y entonces, y entonces, debido a que yo tengo una fijación con un tema particular y que ese tema en particular no le interesa a la gente, entonces, 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 digamos, cualquier, cualquier, cualquier trabajo, o sea, cualquier esfuerzo, una mejor cámara, una asiduidad total, o sea, una, bueno, una constante, una constancia es mejor, es mejor palabra, ¿no? Una constancia total, firme, ¿no? Digamos, todos los jueves, y, digamos, buena edición, buena cámara, todo eso, yo diría de que, yo diría que no, yo diría que no, yo diría que no, y, 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 y lo sé, lo sé, lo sé o no lo sé, la verdad es que no lo sé, o sea, ya, 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 el trabajo está hecho, el trabajo ha sido hecho, ha sido presentado, ha habido algún apoyo, al cual yo estoy muy agradecido, pero, obviamente, nunca, si bien hay videos que, digamos, no sé, han tenido más de quince mil vistas, eh, la mayor parte de los videos tienen, digamos, un, un promedio de, de, de cuarenta y algo, ¿no? En otras palabras, no somos, de lejos, uno de los canales más vistos de YouTube, es por eso que corresponde, más bien, agradecer más, ¿no? perdón, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, disculpen por entrometerme en tu existencia en este momento, eh, bueno, y por qué lo digo eso, por qué lo digo, porque, bueno, porque ya, ya golpeó la, la crisis, está en, entonces, está pataleando en todos los idiomas, en todas partes, está golpeando absolutamente todos los lugares, y, 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 y tenemos, y he podido ver, por suerte, video, eh, ¿cómo se dice? Canales, ¿no? Canales que, desde un punto de vista financiero, comienzan a interesarse por el tema, ¿no? Y ya todos están diciendo lo que es, en este momento, es un consenso, ya, prácticamente, de, de, absolutamente todos los economistas, y eso quiere decir que todos los economistas están, están cuestionando los parámetros que han utilizado para medir las cosas, ya, ya saben que el mundo es keynesiano, en cuanto a economía se refiere, no existe otro tipo de, de comprensión económica, lo que existe es la, la comprensión keynesiana, ni siquiera él es la, la liberal clásica, y que genera al mundo austriaco, ya saben que nosotros, yo, no veo al mundo desde un punto de vista económico, y todo lo que es que es cuestión económica, de toda fórmula de solución económica que se debe aplicar, es economía austriaca, y va por ahí, no, no hay otra, no hay otra, no hay otra, no, yo lo veo a través de lo que es dinámica de sistemas, y ese es, ese es uno de los puntos, ¿no? En estas palabras, este mundo en crisis, este mundo que está, por si acaso, el tema de hoy es complementario al video anterior, ¿no? En el anterior les conté la historia de la financiación del mundo, de cómo cada vez el mundo se vuelve, cada vez gira en torno al, a lo que es la creación de dinero, y por lo tanto la creación de deuda, y los mecanismos de creación de deuda, son los únicos que otorgan margen de ganancia, y esas cosas, ¿no? Entonces, yo les conté eso, hoy día vamos a tocar, ¿qué parte, qué parte colapsa, no? ¿Qué es lo que está colapsando, y cuáles deberían ser las consecuencias, y todo lo demás? Vamos a especular un poco, pero vamos a, voy a explicar cuál es el asunto, pero, 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 ya saben que entré, entré con, hablando de otra cosa, entré hablando de lo que es éxito en YouTube, y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que, que, y ahí me pregunto y me imagino, ¿no? ¿Qué habría pasado si yo al principio me hubiese rajado? Por si acaso, esto de la producción toma muchísimo tiempo, ¿no? Yo no habría, yo no tengo energía para hacer ese tipo de cosas, ¿no? No, 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 no puedes estudiar, prestar atención, trabajar, y a la vez hacer, en mi opinión, o sea, bueno, no, no en mi opinión, sino en mi caso, en mi caso, no, no, no se puede hacer eso con un buen canal de, de YouTube, porque, por si acaso, por si acaso, por si acaso, gente, un abrazo, una vez más, gracias a la gente por su apoyo, sabemos que este canal es producción nivel uno, porque cero no habría, ¿no? Cero no hay, el cero no se puede utilizar para nada, para nada que esté ahí, es por eso que pacientes cero, no pues, amigos, amigos virólogos, ay, socorros virólogos, bueno, ya saben lo que ha habido en Boston, un experimento para volver más letal a una versión de Omicron, ay, lo lograron, Dios mío, Dios mío, ¿cómo? ¿Qué cosas? Pero, ¿cuál es el punto? El punto es que no pude hacerlo, no pude hacer, digamos, videos de, de, de gran trabajo de producción, ¿no? Con alto valor de producción, como otros tantos videos buenos, me alegra muchísimo el ecosistema que se ha desarrollado en, en YouTube, porque tenemos un montón de, de cosas irrelevantes, pero también tenemos todo lo demás, en otras palabras, tienes toda la irrelevancia que quieras, tienes toda la ligereza que quieras, tienes toda la tontería que quieras, pero también tienes todo lo otro, en otras palabras, todo, toda cultura, todo, todo esfuerzo cultural, bien analizado, no, lo cual, de lo cual, de lo cual yo estoy, digamos, muy contento de formar parte de este, de este ecosistema de YouTube, considero que lo que yo digo es relevante y todas esas cosas, el tiempo dirá si, si excuso, si he excusado, digamos, el, el tiempo dedicado a, a los videos, con, con el valor de la información otorgada, yo, yo diría que sí, yo diría que sí, por si acaso, por si acaso, estamos hablando de, no sé, treinta y algo personas que te ven, cada vez, siquiera agarrando algo, ya que, hay que ver con todo el video, no, 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 no siempre se lo ve, ¿no? Entonces, bueno, algo se hizo, pero, 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 cuando me pongo a pensar y digo, si hubiese tenido la energía para hacer buenos videos, habría tenido éxito, me pregunto, y mi respuesta en este momento es un recontra archi contundente, no, no, no habría tenido éxito, y por qué no habría tenido éxito, porque a la gente no le importa un pepino este tema. Ya saben que no soy muy bueno para las fechas, eh, estamos en el año dos mil veintidós, estamos en octubre, veinte de octubre del dos mil veintidós, y este año, obviamente, no, como, como no recordarlo, lo que pasa es que me olvido, pues, siempre, cuando, cuando se editó el libro. Es el quincuagésimo aniversario de los límites del crecimiento, damas y caballeros, ya saben, yo, cuando tengo que hablar de algún libro, no, hablo de los, los límites del crecimiento, no, los límites, por si acaso, no vamos, no vamos a hablar mucho de esto, entonces, este es el libro, este es el libro, los límites del crecimiento, esta es la etapa, no, la etapa inicial, fue un gran éxito en su tiempo y todo lo demás, ¿no? ¿Y quién es uno de los autores? Uno de los autores, aquí están los cuatro, ¿no? Donnella Meadows, Dennis Meadows, Jorgen Randers y William Behrens, tercero. Por si acaso, ya, Jorgen Randers, William Behrens, están ahí también, ¿no? Pero una de las personas que es considerada, digamos, el líder del equipo, fue Dennis Meadows. Entonces, por si acaso, obviamente la gente tiene que estar en algún lado diciendo, ah, los, no, los cincuenta años de los límites de crecimiento, ¿no? Quincuagésimo aniversario. Y obviamente alguien lo ha hecho. Alguien lo ha hecho y vamos a ver, vamos a aquí en YouTube, a ver si, a ver si, bueno, después voy a mostrarles otras cosas. Vamos a ver, vamos a ver, bueno, ya, aquí está, Dennis Meadows, Dennis Meadows, Dennis Meadows, cincuenta aniversario, cincuenta aniversario. Aquí está, aquí está, aquí está Dennis Meadows, cincuenta aniversario, entrevistado hace seis meses, tiene ocho mil quinientas vistas, ¿no? Ocho mil quinientas vistas, el asunto. ¿Eso qué quiere decir? Por si acaso, en inglés es, como se dice, muy fácil de que haya, el gatito se rascó la nariz y tienes medio millón, tienes doscientos mil, etcétera. No es un número tan grande, veámoslo, veámoslo acá. Por si acaso, ¿qué tal es esta? Les cuento, les cuento entonces, ¿cuáles son los detalles del canal? Aquí está Dennis Meadows, entonces uno de los, ¿cómo se dice? Uno de los principales autores del, sobre todo de la organización, porque él dijo después de que la principal autora fue su esposa, ¿no? Su, su, él la perdió, ella murió hace algunos años, entonces Donela es una de las principales autoras y él es el principal, digamos, director de toda la empresa, ¿no? Quiere organizar a todos esos grupos que hicieron esto. Entonces aquí tenemos Limits to Growth, ¿no? Cumple cincuenta años, ¿no? Revisando. El canal es de Nate Higgins, o, bueno, supongo que se pronuncia Higgins, ¿no? Entonces, esta es una entrevista de una hora, veinte minutos, fabulosa, fabulosa, sumamente lúcido, obviamente, como siempre, el señor, como Dennis Meadows, y por si acaso, si no me equivoco, a este podcast, sí, a este podcast, él lo denomina la gran simplificación y sé de dónde vienen, porque obviamente yo ya estudié estos asuntos. Vienen, a ver, a ver si les puedo mostrar, un segundito, vamos a mostrar aquí, la pestaña, vamos a hacer, ya, entonces, estoy mostrando esto, sí, Howard, a ver, y Odum, a ver, Odum, a Prosperos Way Down, a Prosperos Way Down, ¿de qué viene, de qué viene el nombre? Entonces, lo que sucede es que aquí tenemos, aquí, a Prosperos Way Down, este libro es el de Howard T. Odum, entonces, ¿cómo deberíamos enfrentar nuestro mundo? ¿Cómo deberíamos haber enfrentado nuestro mundo, teniendo en cuenta todo lo que se menciona en límites de crecimiento y todos los estudios que son convergentes? Los límites del crecimiento es tan bueno, es tan bueno, está también construido de que todos los demás sistemas que están trabajando con cuestiones empíricas se chocan con el asunto de una u otra manera, entonces, entonces, Howard T. Odum es una, es un, es un biólogo, es un biólogo y dice, ¿no? Ahora que vamos a tener menos, entonces, ¿podemos ir hacia abajo con menos? Y, y su argumento es muy optimista, dice que sí, ¿no? Y cómo debemos, cómo debemos ir hacia abajo, cómo debemos, ¿no?, de crecer, debemos ir, ir simplificando, ¿no? En otras palabras, nuestras sociedades son sumamente complejas, y, 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 y dentro de ese, dentro de esa, dentro de ese, dentro de esa complejidad, no solamente hay cosas positivas, sino hay un gran desperdicio, y entonces lo que debemos hacer es simplificar, pero simplificar de una forma eficiente, simplificar de una forma positiva, simplificar para que las cosas vayan bien, ¿no? Y, y, y entonces tú puedes ver de que esa idea de Odum está aquí, en el título de, del podcast de Nate Hudgens, ¿no? La gran simplificación, ¿no? Porque ese es el proceso en el que estamos ahora metidos, en la gran simplificación, la quiera son a la quiera. Bueno, ¿qué tal es esta conversación? A mí me parece fabulosa, una maravilla, como siempre, Dennis Meadows, muy lúcido, muy simpática esta conversación, por si acaso, hay automáticos, ¿cómo se dice? Hay subtítulos automáticos, y también hay la traducción de los subtítulos automáticos, si desean verla. Entonces, Nate Hudgens, Dennis Meadows, Reminds to Growth, Trons 50, Checking In, Checking In, número 12, The Great Simplification, número 12. Entonces, ¿cuántas vistas? ¿Cuántas vistas? 8,500, gente, 8,500. Y entonces tú puedes ver, aquí tenemos, ¿no? A la derecha, la, la, ¿cómo se llama? Lo que te sale por default, ¿no? Lo que te dice, ¿no? O sea, todos los otros videos, ¿no? Y pocos tienen tan poco, ¿no? Entonces, los videos de Dennis Meadows tienen 2,800, y vean aquí hay un video de moda, sobre cuestiones de moda, de hace 5 años, que tiene 451,000. ¿No? ¿Entienden? 451,000, que, que, bueno, 451,000 versus 2,000, 2,800. Entonces, al ver esto, ¿no? Al ver esto, y además el premio Nobel de, de este año se lo dan a Ben Bernanke. Vamos a hablar de eso, por si acaso, solo en un video. Pero, ¿cuál es el punto? Eh, mi punto es de que, eh, habría tenido éxito, habría tenido éxito yo en, en hacer videos y esas cosas. O sea, yo diría que no, diría que no, diría que no. ¿Por qué? Porque a la gente no le interesa. No, no le interesa. Aquí hay más videos de Nate Hudgens, ¿no? 8,000, mil vistas versus, ¿no? No sé por qué desde hace tiempo me está mostrando un montón de videos de moda cuando, cuando por ahora yo no creo haber visto tanto, pero el algoritmo es el algoritmo. Eh, que a mí no me trata bien. Eh, por si acaso no me trata bien porque no me muestra lo que yo quiero. Eh, por ejemplo, la música de los ochentas, música de los noventas, música de los setentas. Yo durante un tiempo me mostraba, durante un tiempo me mostraba el algoritmo. Creo que le han hecho, creo que lo han modificado para que te puedas sugerir más cosas, pero a mí no me está funcionando. Bueno, damas y caballeros, entonces cada que pienso en, ¿habría tenido éxito? Y mi respuesta es no. No, porque la persona que estamos viendo en este instante es nuestro, para mí es, digamos, mi máximo gurú en cuanto a este tema, ¿no? Entonces, el gran maestro, ¿no? Nadie mejor que él para hablar de estas cosas, de ese tema. En otras palabras, de lo que es dinámica de sistemas y sus asuntos, ¿no? O sea, recuerden que yo, y cualquier otra persona, puede aportar desde su área, ¿no? Y en eso es lo que yo me concentro en hacer. Dadas y caballeros, un video disponible en YouTube, no muy visto. Yo les invito a verlo, porque es el quincuagésimo aniversario de ese lúcido, lucidísimo trabajo que nos invitaba a ver el futuro del modelo. Nunca dijeron que era de nuestro mundo. Nuestro mundo decidió invitar el modelo. El modelo de Mundo 3. Pero una cosa más, una cosa más. Tal vez me falla, tal vez me falla a mí. Pero yo, en la obra de, en lo que habla Don Dennis Meadows, no encuentro esperanza. Por si acaso, yo ya saben, yo digo que se equivoca, junto con todos aquellos que no tienen esperanza. Pero la verdad es que, cuando escucho su trabajo, no veo así nada de esperanza. Nada, nadita. Y una de las preguntas que le hicieron a, precisamente en este video, a Don Dennis Meadows fue, ¿cómo se siente, no? ¿Cómo se siente él sabiendo todo esto? Y sabiendo de que no hubo, no hubo una respuesta, no hubo la respuesta, no hubo una respuesta de, digamos, solución al asunto, ¿no? ¿Y cómo se siente él? Por si acaso, ¿no? Es, 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 bueno. Entonces, les contaré toda la historia. A Dennis Meadows le pregunta, ¿no? ¿Y cómo se siente él sabiendo que él hizo ese trabajo hace tanto tiempo atrás y que los políticos y otros, y digamos, el propio mundo académico y todos los demás, no, no lo, no lo, no lo, no lo, no lo buscan, digamos, no lo aceptan, ¿no? Entonces, se produce un rechazo, poco a poco, de, 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 de todos los esquemas. Entonces, ¿no? ¿Cómo, cómo? Y, y por lo tanto, ahora las cosas van a ir mal. ¿Y cómo se siente él sabiendo eso? Y él dice, por si acaso, una vez más, no tiene nada de esperanza, ¿no? Él dice, bueno, yo me ocupo de otras cosas. ¿Por qué? Y ahí le dice, no, yo le pregunté a Paul Ehrlich, y por si acaso, ¿quién es Paul Ehrlich? Ya hemos hablado de él. Es el que escribe The Population Bomb, o sea, la bomba poblacional, y dice, ¿no? De que nos vamos a ir al garete, por, 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 porque, porque la población está creciendo demasiado, ¿no? Y a él, y, y bueno, Dennis Meadows, por lo visto, tuvo una conversación con, con, ¿cómo se llama? Con Paul Ehrlich, ¿no? Y Paul Ehrlich, que sabía, ¿no? El desastre por venir. Ella le había explicado y le había dicho, no, no, no tienes que preocuparte tú tanto por eso, o sea, tú preocúpate por lo que, por lo que tú haces. Y Paul Ehrlich le había dicho, no se me reconoce a mí como la persona que pudo comprender bien las cuestiones poblacionales de este mundo, pero sí se me reconoció y se me ha aplaudido mucho por mi trabajo con las mariposas, ¿no? Porque era uno de los trabajos de, 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 de Paul Ehrlich, ¿no? Él, él es un biólogo, obviamente especializado en, 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 en insectos, y supongo que de ahí en cuestiones de mariposas, ¿no? En otras palabras, su, su trabajo, ¿no? Su trabajo de población ha sido atacado, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Despeciado en algunos casos, pero su, su otro trabajo ha sido sumamente valorado, ¿no? En otras palabras, eso, eso le dice, le dijo Paul Ehrlich, ¿no? ¿Cómo debes enfrentar esto? ¿Cómo debes enfrentar que tu, que, que cierto, digamos, que tu, hacer teórica tan buena, tan, presentada con tanta lucidez, presentada como lo mejor posible, no sea aceptada? Entonces le dice, mira, la vida no es, no es solamente un campo teórico, la vida es todos los aspectos y tienes que ocuparte de todos los aspectos y la misma pregunta le hace Nate Huggins, ¿cómo es? Sí, Nate Huggins a, 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 a Dennis Medos y Dennis Medos responde, y Dennis Medos responde, ¿no? De que, sí, sí, yo, al igual que Paul Ehrlich, ¿no? Tengo otras áreas de actividad, otras horas en las que me estoy, ¿cómo se llama? ocupando, eh, y de eso, y de eso, digamos, esas son mis alegrías, ¿no? Y yo valoro muchas cosas, ¿no? Valoro esto, valoro aquello y todo lo demás. Eh, lo cual es, ¿no? Lo cual es, eh, fantástico y medio que pavoroso. Eh, damas y caballeros, entonces deberíamos haber estado celebrando, celebrando y abrazando ese trabajo este año, no, no, no se me ocurrió pensar que era, supongo que tal vez yo mismo me enteré, o sea, yo mismo, pero ya saben, eh, ya saben que lo, lo, lo urgente, o mejor dicho, los temas que están ahí en el aire, se vuelven más importantes que, que, que ese tipo de, digamos, celebraciones simbólicas. Eh, ahora sí, pero entonces, después de recordar eso, ¿no? Después de recordar eso, después de pensar en todas las perspectivas, ¿no? Porque The Population Bomb dice que nos vamos al demonio, y lo dijo hace muchísimo tiempo atrás. Eh, supongo que habría que tocar en algún video solamente The Population Bomb de Paul Ehrle, pero, pero no se puede hacer toda la vez. Entonces, después vienen los límites de crecimiento, y nos dice que, ah, lo importante es saber, y, y, y mi diferencia, mi, lo que, en lo que yo difiero con, con, eh, con Meadows, es, por ahí tiene esperanza, en otras palabras, así, entre líneas, por ahí el tipo es sumamente optimista. Sé que era muy optimista en los años 70. Sé que era muy optimista, y lo vi en su talante, lo vi en sus conferencias, porque hay, pues, conferencias suyas desde los 70, 80, y todo lo demás, pero también sé de que, a partir de los años 80, su tono cambia, y, no, pues, no hay, no hay optimismo en, Monsieur, Monsieur Meadows. y, bueno, en lo que yo difiero es que, yo creo que el mundo se puede empobrecer a niveles inimaginables. Y hay otra cosa más, eh, los límites de crecimiento, cuando hacen el libro, cuando hacen su esquema, cuando hacen su modelo, cuando hacen sus pronósticos, y todo lo demás, se encuentra con un fenómeno, un fenómeno que es los datos resultantes de, de las estadísticas que poseían hasta los años 70. Entonces, las proyecciones son fenómenos, en otras palabras, son construcciones empíricas, son resultado de, eh, y, y, el resultado de, no quiere decir que tú comprendas toda la mecánica, en otras palabras, los Dennis Meadows vieron algo que es sumamente impresionante, con su trabajo, pero no quiere decir que ellos estudiaban toda la teoría, respecto a, a lo que estaban viendo, no, no, no comprendían a la perfección, qué es lo que impulsaba, y que lo manejaba en su modelo. Eh, entonces, entonces, literalmente, literalmente no sabemos, qué va a pasar. Eh, ese es uno, ¿no? No sabemos qué va a pasar, debido a que, y ellos también lo sabían, de que el comportamiento de las variables, a partir de ciertos puntos, se modifica, se, el comportamiento pasa de, digamos, de punto uno, y menos uno, pasa a tres, ¿no? Pasa a tres. Entonces, se rompe la escala, de los parámetros del comportamiento, de la variable que tú estás observando. Digamos que tú estás observando la variable, y que se ha ido comportando así, ¿no ve? En 1970. Y que no tiene por qué comportarse así. En otras palabras, yo, ya saben que asiento mi esperanza, en que los seres humanos, vamos a reaccionar de manera, de manera lúcida a lo que está pasando. Y a ver si, a ver si, a ver un segundito, les voy a mostrar, a ver, voy a hacer, voy a hacer de nuevo, voy a hacer de nuevo esto, sí, les voy a mostrar, porque de ratos me sale. Entonces, este Stephen Van Mitre, por ejemplo, es, es un, una persona que analiza cuestiones financieras, y desde hace tiempo que está, ¿no? ya apocalíptico. Entonces, aquí Michael Cohen, es otra persona que estudia cuestiones financieras, y también está con el mismo talante. Aquí también, Johnny Bravo, que de una forma muy entretenida, muy entretenida, analiza cuestiones de, de, de cuestiones financieras, ¿no? Y pueden ver de que ellos tienen 16, 16 mil vistas, en este instante, mil vistas, pero, eh, recién ha comenzado la ronda este video, 26 mil vistas, ¿no? Entonces, todas esas personas están reaccionando ante lo que es, eh, el colapso financiero, eh, y, y no son los únicos, ¿no? Entonces, con nombres, con nombres, no, no de personas que están, no de personas que están haciendo videos de YouTube, sino con nombres de personas que están trabajando y presentando informes y todo lo demás, tenemos un kilo de, 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 de personas que están ahí saliendo con, con cuestiones, hay una señora que no me acuerdo su nombre, Stockton, la mencionaron, The Mavericks of Wall Street, que es un, una persona que también está haciendo videos y comentarios de macroeconómicos, eh, y, y también, por ejemplo, Zoltán Pozdar, Pozdar, que tiene ese, ese nombre de villano de James Bond, ¿no? Zoltán Pozdar, suena, suena muy bien, está demostrando ser un, un muy buen lector de números y demás, ¿no? Entonces, eh, los menciono a ellos como, como, como la, 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 como diría, la, la cumbre de, bueno, los nombres que están ahí, digamos, circulando harto, los videos que están circulando harto, pero de, digamos, de, de, de un, un ejército de personas dentro de lo que es, por ejemplo, el sistema financiero que, que han recuestionado la validez de sus modelos, por si acaso están absolutamente todos los demás también, o sea, están absolutamente todos los keynesianos y todos los políticos ignorantes del tema, entonces, por ahí la cosa se puede ir, la, la cosa se puede poner pavorosa, por si acaso, ¿cuál es el pronóstico? ¿Cuál es el peor pronóstico? El peor pronóstico nos dice de que esto se puede hacer, pone Mad Max, en otras palabras, y, no, este va a ser mi próxima introducción, por si acaso, no, mi nombre es Rodrigo, no, en mi mundo, no sé quién está más roto en este mundo, o yo, ¿cómo es este mundo, puede ir rompiéndose y nos quebró a cada uno a su manera? No, ¿por qué? Porque esa es la introducción de Mad Max 3, digo Mad Max 4, Fury Road, y lo quieras o no, ya eres un extra en esa película, así de fácil, ya eres, ya eres extra, ya eres extra, bueno, dicen que eso, ¿no? Pero, ¿y cuándo eso? Cualquier día, así, cualquier día, a partir, o sea, cualquier día desde hace rato, ¿no? colapsa la bolsa, colapsan los mercados de bonos, colapsan los sistemas financieros, no hay cómo pagarle a nadie, en 15 días hay escasez, hay escasez de alimentación en absolutamente todas partes, y inmediatamente comienza, ¿no? una matanza, así de fácil, pum, yo no creo que vaya a pasar eso, yo no creo que vaya a pasar eso, porque, una vez más, ¿no? Este es un mensaje de esperanza desde el tercer mundo, los sistemas, los sistemas válidos, no requieren de tanta energía para existir, y es ahí donde, digamos, yo vengo con mi mayor aporte, a lo que es esta teoría de la crisis del límite, porque creo que los otros no lo dicen, y los otros no lo ven, y no lo ven porque no se han preocupado en verlo, entonces, ¿cuál es, cuál es, qué es lo que yo digo concretamente? Lo que yo digo es, que un sistema, un sistema lo que requiere es, digamos, su nivel mínimo para existir, ¿no? Entonces tenemos el sistema X, el sistema X, y lo que tú tienes, digamos, es esto, y esto ya permite al resto del sistema existir, el resto del sistema existe sobre esto, ¿no? Y obviamente entonces le podríamos poner, entonces digamos, vamos a elegir una forma caprichosa, entonces ponemos un pedacito acá, y ponemos, ponemos otro pedacito acá, y entonces aquí otro larguito para que sea más rápido de hacer, y aquí el último, ¿no? Entonces, esto, esta es la forma que el sistema tiene en este momento, ¿no? No, en este momento el sistema tiene esta forma, esta forma es caprichosa, y lo puede permitir el sistema. Esta forma en el tercer, en el primer mundo, es sumamente derrochadora, sumamente derrochadora, pero ¿cuál es el punto? El punto es de que para existir no necesitan esas cosas, no necesitan ese gasto, el sistema, y estamos hablando, ¿y de qué estoy hablando? El sistema es, bueno, todos los bienes y servicios y todo lo demás, no necesitan todos esos servicios, y todos esos servicios, a diferencia de lo que se cree, están consumiendo. ¿A qué me refiero? Tú tienes, digamos, en el sistema francés, tú tienes, digamos, medio millón de burócratas inútiles. Ese medio millón de burócratas inútiles no está haciendo nada por tu bien, ni por mi bien. Simple y llanamente tienen un trabajo, y tienen un trabajo debido a regulaciones, ¿no? En otras palabras, fulano de tal tiene que hacer la cosita X, porque la cosita X se debe hacer de acuerdo a la regulación de alguna burocracia, ¿no? A todos los niveles. Entonces, estamos hablando del nivel nacional, estamos hablando del nivel, digamos, provincial, estamos hablando del nivel local, ¿no? Y municipal y todas las demás, ¿no? Dependiendo de todas las jurisdicciones, que existen, ¿no? Entonces, tú tienes, digamos, ese medio millón de burócratas. Pero, ¿qué es lo que sucede, digamos, cuando falta energía, que es, digamos, es la crisis que ahora se está viendo? Entonces, digamos, que se reduce esto. ¿Pero cuánto se va a reducir? Para comenzar se va a reducir. Bueno, ya, pero el punto es de que se reduce esto. ¿Y cuál es el asunto? El asunto de lo que yo digo es de que el sistema no requiere esto. O sea, esto se va, se va, y no, nadie los va a extrañar. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? 500,000 empleados públicos son despedidos en el gobierno francés. Son despedidos a todos los niveles. A esas personas, dependiendo de sus habilidades, les va a ir bien o mal. No importa. Y no importaban para el sistema. No importaban para el sistema esencial. No importaban para el agua. No importaban para la comida. No importaban para el cultivo. Ni siquiera importaban para tu bienestar. No, o sea, tu bienestar a cualquier nivel. En otras palabras, a cuestiones psicológicas, personales, o lo que quieras. Esos burócratas estaban ahí simplemente comiendo, 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 comiendo y abordando una cuestión de, de, de legislativa, de, de exceso de regulación que no ayudaba en nada. Esa es, esa es, esa es mi posición. Esa es mi posición. Entonces, entonces, cuando yo veo al primer mundo, lo veo sumamente rico, pero lo veo sumamente botarate. En otras palabras, para mí, una vez hice unos cálculos, y si no me equivoco, era el 80% de lo que es dinero al, al cohete. Entonces, entonces, ¿qué está pasando? ¿Y se puede sobrevivir o no se puede sobrevivir? Y mi respuesta es que sí. Esa, obviamente, eso es lo que yo vengo diciendo, ¿no? Y de que el sistema se puede, ¿cómo se dice? Simplificar sin hacer daño. En otras palabras, tenemos, tenemos, medio millón de burócratas despedidos en, 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 en Francia, y que no te importe un pepinazo. Y por si acaso, eso lo podemos decir de otra forma, ¿no? O sea, hay una gran crisis, hay una gran crisis, la gente pierde, ¿cómo se dice? Sus salarios, su poder adquisitivo, lo que está sucediendo en este momento, que la, la, la pérdida de poder adquisitivo en Europa, en Estados Unidos, ya es brutal, o sea, es, es, es 10%, eso es fuerte. Y seamos sinceros, en Estados Unidos se dice que es 10%, pero sabemos que es más cercano al 20%, entonces, en este momento es veintitantos por ciento. O sea, eso es sumamente fuerte. Y es por eso que en este momento la, 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 la gente está hablando de, de todo el dinero que se pierde, de, 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 de toda la pérdida, está sumamente preocupada por la inflación y todo lo demás. Y obviamente eso se está abordando sumamente mal y obviamente va a haber muchísimo dolor, muchísimo dolor que desde mi opinión y desde mi construcción teórica no debería haber, porque el sistema debería saber recortar por lo sano. o sea, la gente debería preguntarse, ¿qué no necesito? Y por si acaso, quien se debería preguntar eso son todos los gobiernos, ¿no? Todos los estados, o sea, todas las jurisdicciones burocráticas, principalmente. ¿No? Porque, porque, bueno, porque esa es la forma de abordar este bendito problema. Este bendito problema tienes que deslizarte hacia abajo, ¿no? Tienes que deslizarte, no quieres caer hacia abajo. Por si acaso ya, ya, ya estás tronando todo, estás sonando todo. Algo tan fácil como el, como el cambio de gobierno en, 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 en el Reino Unido con Liz Truss, ha sido primera ministra durante 40 días, 44 días, creo. Liz Truss, nunca pensé que un hombre, su nombre completo es de Elizabeth Truss, ¿no? Nunca pensé que iba a tener que, como se dice, olvidar tan rápidamente un nombre que haya aprendido. Igual que Cuasi Cuartén, que era el, ¿cómo se llama? En el fondo del fondo, el, el ministro del tesoro, ¿no? El Chamberlain, algo, creo que lo llaman Chamberlain, ¿no? Lo llaman en, 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 en Chamberlain, perdón, Chamberlain, perdón, ¿no? Chamberlain, el Chamberlain, en el sistema británico de, 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 de ordenamiento de, de posición. Bueno, ¿cuál es el punto? El punto es de que ha colapsado el gobierno de, del Reino Unido, eh, y eso no debería ser, ¿cómo se dice? Tan, tan usual, eso debería, ¿qué pasa? ¿Qué pasa políticamente? Y por si acaso, la respuesta de lo que pasa políticamente es que hay un, hay una, hay un descubrimiento de, 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 de la naturaleza del problema, ¿no? Y hay un, hay un, no tenemos tanto dinero como teníamos el dos mil trece, no tenemos tanto margen de maniobra como teníamos el dos mil doce, no tenemos la, no tenemos la capacidad de hacer lo que hicimos el dos mil ocho, no podemos hacer lo que hicimos el dos mil uno, ¿no? En otras palabras, el estamento político, en parte, ¿no? Se ha chocado con el problema. Eh, y entonces ahí vamos a ver si, digamos, si, se reacciona con lucidez ante esto. Una vez más, yo soy, ya saben, sumamente optimista, eh, y si resulta que yo estoy equivocado en mi optimismo, lo vamos a ver con una velocidad, pero que va a espantar, eh, bueno, ya saben, entonces, ¿no? Fuerza, fuerza a tu tribu, y ojalá, no sé, ustedes logren dominar su barrio, su región. yo, yo creo que voy a estar bien, yo creo que voy a estar bien, ya saben, yo siempre digo que si, digamos, se viene y el rey caníbal toma el control, yo le voy a poder, digamos, asesorar en algo. También le voy a decir, yo, yo voy a, yo voy a escribir tu historia, rey caníbal, a mí no me comas. ya, bueno, y entonces, finalmente, entonces, si esto puede pasar, si digamos, 500 mil burócratas franceses pueden ser despedidos sin que a nadie se le mueva un pelo, literalmente son, son como se dice, bocas inútiles, en este momento son bocas inútiles, y cuando se las despida, esas bocas inútiles van a tener que, van a tener que hacer algo útil, en otras palabras, ya de entrada es, ¿cómo se dice? Positivo, en mi opinión, en mi opinión, pero también en lo que digamos, ¿no? En base a mi, a mi, a mi bagaje teórico, y por si acaso mi bagaje teórico está, ¿cómo se dice? Rodeado por, por la ineptitud del tercer mundo, que no hace absolutamente nada de lo que debería ser, pero que existe, y entonces, ¿cómo puedes, entonces, entonces para, tienes que congeniar las dos posibilidades, ¿cómo puede existir lo tan inútil? Existe lo tan inútil, porque existe un margen de maniobra, ¿no? Existe un margen de maniobra que te permite ser tan inútil, entonces lo mismo vale a nivel mundial, ¿por qué somos tan imbéciles? Porque tenemos un margen de maniobra para ser, ser tan imbéciles, de entrada, y por lo tanto, tenemos margen de maniobra, para resolver el asunto, para adelgazar, para quitar las cosas innecesarias, y ahí vamos, y ahí vamos a, a qué es lo que está sucediendo, ya lo hemos dicho muchas veces, pero creo que puedo hacer un buen resumen, lo que está colapsando es, de que el sistema ya no puede, ya no sirve, en lo que es su creación de deuda, el sistema financiero, de lo que hablábamos en el anterior video, ha llegado a su máximo, en otras palabras, ¿cuánto dinero podemos hacer haciendo dinero? ¿no? Hagamos dinero, hagamos dinero, entonces tenemos unos mecanismos, para lo que es construcción de dinero, que tienen que ver con deuda, y entonces, ¿hasta dónde llegamos? ¿no? Porque, porque, en ciertos niveles, es darle a la maquinita, de imprimir billetes, y la maquinita, de imprimir billetes, genera inflación, ¿no? y por lo tanto, destruye cualquier valor, que tú puedas generar, el sistema, el sistema, que es bastante complejo, que tiene tres partes, se rompió, el año pasado, y ya se rompió, el 2021, cuando los bancos centrales, no pudieron, no pudieron, insertar más liquidez, en el sistema, sin destruir, el valor adquisitivo, de la moneda, y de ahí, que tengan esta inflación, recontra disparada, en todos los países, sobre todo, en los países ricos, mejor dicho, en los países ricos, es donde está, la inflación disparada, en mi país, por ejemplo, la inflación está, pero, pero no mucho, ¿no? Entonces, es ahí, cuando comienza, el sistema, a romperse, y bueno, ¿y qué es lo que, y qué es lo que va a pasar, y qué es lo que está pasando? Entonces, los sistemas especulativos, de dinero, ¿no? Basados en lo que es, apuestas, entonces, a las finanzas, van colapsando, y eso es algo, que podría colapsar, sin que a ti, y a mí, se nos mueva un pelo, lo que no quiere decir, que no vaya gente a sufrir, porque digamos, que tú tienes un sistema bancario, con demasiadas personas, con unos salarios demasiado grandes, entonces, ¿qué es lo que debería suceder? A esas personas, se las debería despedir, o, recortar brutalmente, sus salarios, en otras palabras, ¿no? Directamente, digamos, de ganar medio millón, cuarto de millón al año, fácil, fácil, de ganar cuarto de millón al año, digamos, deberías pasar a ganar, no sé, cuarenta mil dólares, y si trabajas mucho más, y en otra cosa, ¿no? Entonces, y bueno, ¿y qué es lo que va a suceder después? ¿Qué es lo que sucede con eso? Bueno, ya saben que esto es sumamente complejo, pero entonces, los puntos principales, los gastos de los estados, tienen que reducirse, a lo mínimo, y sus déficits, tienen que reducirse, a cero, y si es posible, a un superávit, y a un superávit, de cuánto, siquiera, 0.1, si es posible, no, a eso deberían apuntar, y si no apuntan a eso, los diferentes estados, ricos, Francia, o sea, la Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Australia, todos los países, que puedan considerarse ricos, y no tienden a eso, no hay ningún problema, porque de todas maneras, se lo va a cobrar la inflación, ¿y qué es lo que va a suceder después? ¿y qué es lo que, bueno, qué es lo que tiene que suceder positivamente después? Cuando tú tienes un sistema, el colapso, digamos, de lo que es la banca, que se reduce a, no sé, a un 10, 15% de su tamaño actual, entonces, desaparece esos ingresos, a lo que es las arcas del estado, entonces, el estado, que debe seguir con la lógica de austeridad, de tener déficit cero, tiene que ir recortando sus, ¿cómo se llama?, sus presupuestos, cada vez, cada vez tiene que recortar sus presupuestos, y si no lo haces, no hay problema, porque te lo va a cobrar la inflación, y entonces, ese, ese es el problema, ese es el problema, va a patalear mucho, va a gritar mucho, pero va a colapsar, porque ya está colapsando, damas y caballeros, entonces, ¿qué sistema colapsa?, si colapsa el sistema financiero, no este año, el año pasado, bueno, damas y caballeros, ya saben, ya estamos en modalidad, si sobrevivimos una semana más, nos vemos, la próxima semana, y espero, ya sabes, que tú te conviertas, en, el, macho, alfa, de tu, pequeño territorio, que te ha tocado, sobre el cual tengas que pelear, esperemos que no, damas y caballeros, esperemos de que, ¿cómo se llama?, triunfa en las voces lúcidas, yo voy a ser un optimista, hasta que se me muestre lo contrario, lo que he encontrado, es de que la gente, está reaccionando, sumamente rápido, al problema, porque lastimosamente, no es un problema gentil, y ya no aguanta, ya no aguanta ningún, ¿cómo se diría?, ninguna cuestión retórica, lo ha demostrado, el Reino Unido, que es una de las, cinco economías, más importantes del planeta, bueno gente, no hay alarma, todavía, hasta la próxima, si hay próxima, muchísimas gracias, por su atención, gracias, ¡Gracias!